¿Qué es la alcaldía? En la disposición que han tenido cada uno de nosotros en las diferentes áreas y eso tiene que ver con cada uno de ustedes. Hay que hacer un esfuerzo tremendo para llegar a lo que tenemos por ese trabajo, ¿no? Entonces me siento satisfecho y gracias a Dios que me ha dado la bendición de llegar hasta este momento. Y ha sido una alcaldía hermosa, hermosa porque siempre el alcalde ha estado atento a los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!